3, 2, 7, ECHO, ECHO MARCHES Siendo mucho más lento Por cuatro barras hasta el cero Ahí va No, 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 no ¡Celosa! 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 Paso, por uno más Un, dos, tres Tres No No Ese estuvo buenísimo Respetos Sí, ahora la pica se salió ¡¿Qué! ¿Quién decide que solo Afghanistan estés resto? ¿Quién decide que soloenser la spe��hle? ¡Gracias!